Buenos días, tardes, noches, gente. Aquí volvemos en la aventura del niño Zeta y adozado por dos lesbianas. Vamos a desbloquear el nivel. Las bollo princesas. Estas no buscan su príncipe azul, precisamente. ¿Por qué si ya tienen un hongo azul? No, se tienen la una a la otra. Está buscando a alguien que cura a la Zeta. Sigue la brecha sin caer en la brecha. ¡Ah! Ya empezamos. Un monocuestrado. Un monocuestrado. ¡Vale! ¡Uh! ¡Ole! ¡Salud! Vale, tengo yo. ¡Hijo de puta ladero de mierda! Ojalá te entre un cáncer de proza. O de ovario o lo que sea. ¡Pero te lo ha robado! ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Ovario o de...? ¡Hija de puta! Ojalá te entre un cáncer de proza. ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Ongo inútil! ¡Tíralo! ¡Uy! ¡Toma! ¡Tiradón! ¡Ah! ¡Y los al otro! ¡Me cago en la leche! ¡Mersh! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Corre, pequeña basurilla chupaborto! ¡Ah! ¡Sal! ¡Botísimo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Espera! ¡Pequeño 16! ¡Ah, no! ¡Qué gracioso! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Es que a la estrella! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Vale! ¡Espera! ¡Esto ya la he cogido! ¡Dije que yo sabía que iba a morir! ¡Sin que...! ¡Venga! ¡Estoy ciego! Creo que tiene que ser detrás bordo, ¿no? ¡Sí! Pero detrás bordo hay que esperarlo. ¡Vale! ¡Wiii! ¡Hola! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Qué macho! Es que si no salía ni nada más planetas, se puse el transbordo. ¡Ahora sí! ¡Qué chungo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es que no está hecho para que se lo haga con el tanuki! ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabes que qué? Como USAID Pro... ...es que eres lo más parecido que hay de un tanuki aquí. Ese fue llamar a un mapache. ¡No! ¡Me ha morido! ¡En la delta lo mata! ¡Me ha morido! ¡Me ha morido! ¡Uy! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Tienes que pagar con estas muestras! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Mira como por esta! ¡A ver! ¡Tomo que tira por ahí por cojones! ¡Mmm! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Hala! ¡No pongo otro! ¡Vale! ¡Otro deluki! ¡Nooo! ¡Dios! ¡Me cago de... ¡En la leche! ¡Nooo! ¡Oh! ¡Yo me quedo aquí! ¡Esto es casa! ¡Casa! Y ese bunder... ¡¿Habéis muerto los dos?! ¡Sí! ¡Joder! ¡Una vez! ¡Sí! 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 ¡Uy! ¡Pero como te he cogido! ¡Porque está al lado! ¡Pero has visto como... ¡Como estaba lloviendo para otro lado! ¡No llego, verdad! ¡No! ¡Donde cogerlo yo! ¡No! ¡Dios! ¡Que cojones me ha dado! ¡Es que no está arriba! ¡Está en medio! ¡Ah, vale! ¡Puta! ¡Me cago en la perspectiva y en sus muertos! ¡Upa, macho! ¡Vale! ¡Salta! ¡Ay! 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 ¡Uich! ¡No veas! ¡No veas! ¡Pero salta el vacío! ¡Dios! ¡Que veras! ¡No! ¡Yo que estaba buscando el este! Mmm... ¿Una plataforma? ¡No quiero saltar mucho porque... ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Estoy ganando... ¡Muvedilla! ¡Muve! ¡Me habéis empujado a mi perdición! ¡Salta! 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 ¡Ya no! ¡Cobarde! ¡Salta esa es a la de la derecha! ¡Muve! 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 ¡No! ¡Hay algo aquí! ¡Muve! ¡Caí yo! ¡Corre! ¡Es que ahora no llega! ¡Muve! ¡Muve! ¡Es que no salta! ¡Es que le pesan a la migla! ¡No! ¡Nooo! 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 Nooo Puta perspectiva Es que le falta en si No ve la camero que falta La hombra de mi No Ahí os voy a matar Vamos si no sabéis jugar No metáis Aquí liquidando No Fuera He muerto Tengo que llegar a A la banderita Vale Ni ya he cambiado la camara coño Es que no veo No Es que la camara es una basura Dios Dame uno No 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 me mováis la camara La camara no me la mováis No No ¿Quién ha sido que le he dado? ¿A quién le he dado la puta pompa? Este la creo que si ¿O no? ¿Entonces si escalera? No porque yo No porque yo Nooo ¿Para que me salta? No He recuperado uno No Vale No Es que es mejor Siempre guardarlo ¿Sabes? Si guardarlo para mi Mierda Tanuki voy a cogerlo y lo siguiente no se lo arrodillo Aquí voy a pasarlo sin Tanuki Falta una milla Venga No se puede Es que la perspectiva es una basura Es que la sombra no vola Aquí No No llego No Es que tiene una fuerte perspectiva Mover la camara necesito Porque tengo que saltar justo en la esquina Y en la esquina lo veo No No Mira como es No llego No 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 llego Si vamos a coger No No Si No 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 Sí Otro ¡Ata! ¡Claro de en medio cojones! Es como la estela que le da entre cáncer de ovario ¡No! Perfecto, lo que yo quería Lo que yo quería, lo que yo quería Cáncer de ovario Toma ¡Ata! 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 ¡Se murió! ¡Claro, tú no puedes saltar con ese personaje! ¡Tienes que cogerte a otro personaje! ¡Y! ¡Ata! ¡No empiezo, no empiezo! ¡Ata! ¡Ey! ¡Au! ¡Pero que no quepo, no quepo! ¡Aaa! ¡Goo! ¡Ay! ¡No te pongas! ¡Es que...! ¡Me cago! ¡Es que está muerto! ¡Anda, salta! Este sitio es bastante... ¡Salta otra vez! Y por igual, escalera iba a morir. ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Así que corre! ¡Por esta encima! ¡Estaba viendo que iba a morir! ¡Venga! ¡Me voy a callar! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escalera! ¡Te has cogido! ¡Sí! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Pero ahí no se puede correr escalera! ¡Tienes que tener mucho cuidado! ¡Tienes que darle al botón de correr! ¡Sí! ¡Y cerciorarte! ¡De que no lo has cogido! ¡Y no te has cerciorado! ¡Puedo también! ¡Si puedo! ¡Si puedo! ¡Bajo! ¡Mierda! ¡Oight! ¡Hombre! ¡¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Hombre! A ver, a coptar el Tanuki, anda. No, no, es que eso lo voy a necesitar a vosotros. Me he tocado contra... Me cago en la perspectiva, caballera en la perspectiva... Dios mio. Ah, por culo, yo no cago más Tanuki. ¡Ah, que me llevo! ¡No! ¿Hace una mierda hasta el Tanuki? ¿Se pierden solo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Y no se cae él. Sí. ¿Para qué dices? ¿Para qué dices? ¿Para qué saltas, cabrera? Si sabes que tú... El bicho que te has coñido tú, no saltas, cabrera. Me cago, me cago. Me cago. Me cago. Es para un problema de células cancerosas. ¡No! Es verdad, que cuando tengo al Tanuki, no tengo el saltito extra. ¡No! ¡No! Uy, pero no me he matado a mí. ¡No! ¡Anda, cuéntenos y matate! Cuéntenos y matate con si me vas callando. ¡Anda! ¡Esperto! ¡No! ¡No! ¡Eresbalado! ¡No! ¿Por qué no está la banderita más verga? ¡No! ¡Se ha resbalado! ¡No! ¡Uy! 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 ¡U! ¡Ya con los palos! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Estoy en un limbo extraño! ¡Espérate a que llegue yo para allá! ¡Sí! ¡Intenta que no me den los palos! ¡Vale! 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 ¡Hace lo mismo! ¡Vale! ¡Uy! 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 ¡Mu! 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 ¡U! salto, le doy botón de correr vale, yo allí no llego planeando joder, con la perspectiva joder, con la perspectiva no, equivocado se ha perdido si no se pueden coger es que es super dificil voy a intentar salto, toco la arma oh, oh, oh oh, oh, oh espérate, hay un macho? no, vale bandera, bandera uy, que mierda esto no te salve te salve la vida aunque lo necesitara no ah, ahí si me necesitaba eh, de salto ah, no puedo salir de la pompa vale no 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 nos voy a chillar el tiempo ya mismo me cago venga, corre voy a morir no no hola así como nos pasamos en 17 minutos como los pros no no voy a el crisante circo de los interruptores que no quieres un circo ya está ya está voy a matar los bichos ya está voy a matar los bichos hay 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 no me queda si el mony es el gato es el gato de oro es el gato de la fuerte ¡Está tan triste! Espérate ¡Sí! ¡Hija! ¡Es que huelo un huevo! ¡Muerda! ¡Los caderos! ¡Para que las cojitas! ¡Pero si me habíais chuchado uno de vosotros! ¡No! ¡Estoy solo! ¡Está ese en arriba! ¡Vale! ¡Toma! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡No! ¡Vale! ¡Espartabao! ¡Estamos jugando! ¡Vale! ¡Ish! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Pegadme si tienes huevo! ¿Qué? ¿Cuando te agachas que te voy a transformar? ¿No lo macizo? ¡Sí! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! ¡Lo mato! ¡Soy inmune! ¡Soy inmune! ¡Toma! ¡Es un malo martillo! ¡No! ¡Tuberia! ¡Tuberia! ¡Uy! ¡Casi! Casi, pero no. ¡Oh, mira! ¡No! ¡No! He tirado pelotas. ¿Qué hago? Tiradlo para allá, que me he equivocado. ¡No! No está ahí. ¡No! ¡Suerte! ¡No! 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 ¡Me has tirado! ¡Me tienes envidio! Envidio, yo lo sé que voy a invertir en una caza de oro. Porque yo tengo el vestido así, de ese color verdito raro. ¡Furcia! Eres envidia porque yo soy más guapa. Este nivel rapidito va a compensar a otros. Tan rapidito, como me emociona. Como me emociona. Ahora lo compensamos. ¡Oh, es el nivel de Sony! ¡Oh! ¡Green Hills! ¡Meow! ¡Calma! Este gato... ¡Corre más! Más de eso porque está desbloqueado�νη oscillando a chicos, ¿saben? ¡Inquadrire! ¡Venga! ¡B meninos! ¡Los átomos! La mina acuática de los Fuzzis! ¡Fuzzis, fuzzis, 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 fuzzis! ¡Or fish! ¡Mira! ¡Un gato de oro! ahhh yo quiero hacer un gatete nooo no anda lo negro de abajo los fuzzi vale no lo viste hay que coger los gatetes en cagarme uno anda no quiero morir tengo que buscar de lado yo no creo que haya si si hay un poco hay no viene a por mi no que no veo que no veo es que no se ha reviado que no veo macho que no veo que tengo que ir mas rapido coño es que no veo no se muera si no veo no se ni como he muerto es que no veo tío pero no vayas tan mas rapido pero si no me dan me dan si me dan si me dan no llavo no vamos para la derecha izquierda 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 ¡Wow! Es que a este vez no tienes que ir muy rápido, tienes que ir, digamos, a la valeridad. Que... no hay esto. ¿Esto vale? Si, hay neemoigos en todos. ¿A mówią de ca Därico es? Claro. Tiene huevo un poquito arriba. ¡Hostia lo creo que camina por el agua! No, es que estaba fuera de acá. Vamos a subir ahí. ¡No! Es una caza de mierda. ¿Dónde estoy? Muerto. No, eso soy yo. Acá no sé a dónde estoy. O ahí. ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que quieren por todos lados! ¡Corta! ¡Se ha secuestrado de mierda! Puto pederata. ¿Cómo puedes decirle eso a tu hijo? ¡Ale, da igual! Olvídalo, ya está muerto. Lo podríamos coger perfectamente porque eso no avanzaba. ¿Eh? Se ha quedado... ¿Se ha quedado bugueado? No puedo que se habrá quedado el tiempo. Soy una gatita negra. ¡Más puta! ¡El baile, el baile! Es la gata... Es la gata... Es la gata más puta. Es que me tiene envidia. Soy más guapa. Y más puta. Aprovecha cuando no... Cuando no mira para meterle ficha al Mario. La sombría ciénaga de las pirañas. ¡Piralitas! No. Se han tomado... Se han tomado... Se han tomado pecho el sol sombrío. Este debería... Aquí debería haber. Como el del otro. En este. Pasado. No. Que así... No, que... ¡Kadera! Joder, macho. Elro no se ha sido de mierda. Ojalá tenga un cáncer de persona. Tío... Soy un hongo, no puedo tener cáncer ¡Que nada tú! ¡Pruébame! Ahí va a ver si va a entrar cáncer o no ¿Me te doy? ¡Vamos! Por matarlo todo Por matarlo todo ¡Que soy tu reina! ¡Que te callas! Coño, que yo soy una embre mejor Oh, mira Vamos para arriba Oh, un superfobre Oh, un superfobre Oh Oh No 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 Uy Me trae miedo No ha estudiado No Maldito respectivo Por culo A la vida Por vida No he podido hacer más de 150 vidas Ola tontería Eso es lo bonito, no? No Me has matado Me has matado ¡Ojo por crema! ¡Ojo por crema! ¡Oye! ¡Que no me cojáis cojones! Si ya le estoy dando un culazo a la... ¡Que no me cojáis las bragas! Le estoy dando un culazo a la... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Le dispara a la entorcha anda Yo mato a esta... ¡Cambio de modelito! ¿Por qué cambio de modelito? Es que es un modelito Para el juego Tiene el mismo vestido pero... Pero... Y también cambio de modelito y no te has fijado ¡Iff! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No! 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 nos hicimos de signo joder nacho ponerme mas delito no uuuh perfecto derecha derecha te quieres encender la antarcha cabane ah vale ya esto lo mato yo lo que pasa que gira me gira el personaje oh me lo cumple aqui ya esta vale ah aqui para arriba voy a saltar para arriba ah ya ya sobrevive ahi nooo joder macho le tira para aqui nooo joder macho por culo ah 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 aqui la de esta si ah 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 algo tambien uff no vale yi no me mori wey que asco de niveles son los niveles mas pro ah 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 tienes que tener cosas concretas y que no te maten ah 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 a no me mori ah 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 ah